Creo que para ellos, para ellos están, para hacer obras, que las hagan, que las hagan, porque fueron elegidos por el pueblo, que actúen entonces. Esta mañana vecinos de la urbanización Los Viñedos llevaron a cabo una protesta para expresar su descontento frente al comercio ambulatorio, que desde tempranas horas del día obstaculiza el libre tránsito en la zona. Lo que estamos sintiendo los vecinos es que ya el parque se ha convertido en una zona de delincuentes. Vienen los delincuentes a fumar acá, droga, asaltan en este parque. La parte delantera del parque ya no se puede ni transitar porque los carros se estacionan, los camiones vienen a hacer su venta ambulatoria. Los del mercado vienen a vender acá afuera, teniendo un sitio donde están. Entonces el malestar de nosotros como vecinos y lo que estamos tratando de pedir a la municipalidad es que nos apoye para ver si podemos poner alguna zona, sembrar árboles o poder enrejar el parque. Mira, ya tenemos más de un mes porque han, si bien es cierto, han ordenado un poco la parte delantera, los mismos ambulantes se comienzan a venir para acá. Lo que corresponde a Arenales. Han limpiado la parte de Arenales, la parte principal del mercado, de la puerta principal y los mismos ambulantes se han venido hacia el parque de nosotros. O sea, empiezan a retroceder y comienzan a invadir nuestros espacios. Eso ya tiene más de un mes. Los residentes manifestaron su preocupación no solo por la presencia de vendedores informales, sino también por el aumento de la delincuencia en el sector. En verdad que la indignación de todos los moradores de aquí de los viñedos de Santa María es que hoy día, sí, efectivamente, en el transcurso de la mañana, hemos visto, y no es de hoy día, ya empezaron a venir desde ayer los vecinos manifiestan. Tenemos personas que están delicadas, tenemos adultos mayores, ya no pueden salir, tenemos jóvenes. Y hemos visto nosotros mismos en diciembre robar aquí, al costadito. Jóvenes que pensaba yo, particularmente yo que vine a cambiar a la Virgen, pensé que estaban jugando, y no. Cuando vi el cuchillo, imagínense. O sea, no podemos vivir ya tranquilos. ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué está el alcalde? ¿Para qué se le eligió? Se le eligió porque supuestamente, Tinguiña se ha vuelto una zona muy buena, hizo muchas obras. Hoy día, inclusive lo llamamos. ¿Para qué? Para que nos apoyen. Hemos llamado a serenazgo. Policía justo nos manifestó de que ellos le competían. Cuando hemos llamado a la policía, han venido, porque ha habido robos, robos fuertes, robos de casa. O sea, que ya ni siquiera podemos salir de las casas. Una zona de 30 años que hemos venido. ¿Se pudo retirar entonces a esos comerciantes? Hoy día, inclusive lo felizmente que ha venido serenazgo, y ya hemos tenido que salir los moradores que ahorita estamos acá. Porque hay muchos moradores que han querido salir, pero están trabajando. Ahorita que yo también vengo de trabajo, definitivamente, o sea, nos hemos tenido que unir los pocos que estamos acá. Porque no vamos a permitir que la delincuencia aumente, porque ya está la delincuencia. Dos, lo que sugerimos, al menos un proyecto al alcalde, porque estos señores lo hemos hecho nosotros. Los moradores somos los que hemos pintado. Aquí que no se ganen las obras otras personas. Nosotros de nuestra plata hemos pintado y mantenemos este parque limpio. Aparte que viene la señora que efectivamente, pero ella viene un día sí y un día no. Pero el resto de los días nosotros como moradores, porque ella cumple su buen trabajo, efectivamente. Pero nosotros, por la devoción que tenemos a nuestra Virgen, siempre tratamos de estar y mantenerlo, para que nuestros jóvenes vengan a estar jugando. Pero ahora ya no se puede, señorita. Durante la manifestación, los vecinos instaron a las autoridades locales y regionales a tomar medidas concretas para abordar tanto el problema del comercio embolatorio como la creciente incidencia delictiva en la urbanización Los Viñedos. Los padres tienen 90 años y ellos tienen que salir a caminar en un horario más o menos que no sea el sol tan recargado. Entonces, ¿qué sucede? Ayer ellos han venido, se han sentado a eso de las 9 de la mañana y ha visto que unos jóvenes en una motolínea sacaban un arma y le apuntaban a uno de los vendedores de choclo. Se han llevado 3.000 soles. Y así ellos, asustados, han tenido que retirarse. ¿Por qué? Porque eso hace causa, para ellos tienen mucho miedo ya. Yo ya no sé qué hacer porque no los puedo tener encerrados. Son unas personas ya de edad que necesitan un espacio donde respirar. Ellos tienen un problema de fibrosis pulmonar. Y eso sí es la función que cumple un parque. Así es. Entonces, con ese miedo ya no quieren venir. Yo los obligo a que vengan, que caminen, que tomen sol. Pero no quieren. Ya no quieren salir. Gracias.